¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué es lo que pasa? ¡La loca! ¿Cómo te amo? Bueno, pero lo importante es que conocí... Ay, esa luz es la de sacagranos ¡Ah, sacagranos! Lo importante es que me compré una Starbucks Lo único que me compré en Corea es una Starbucks Y pido Caramel Caramel frappuccino Porque no sé pedir Lo que pido siempre en esta voz Hoy sí va a ser Hoy sí va a ser día de contarles Todo lo que hago porque mañana nos vamos Entonces ¿Qué les vas a contar? Tienes mala cara todo el día Y tú tienes cara de perro Todo el día aunque te vistes de niña bonita No mames A ver, a ver tú Mira, vamos a hacer un unboxing No, no, tía Basta, basta Yo no he grabo, yo no he grabo Esperen, ya Ya, wey No mames No, yo no he grabo Me hizo eso en la cara Yo le picoteé la nariz Lo mío fue accidentalmente Lo que más me gusta de todo esto Es ver a Brianda toda manchada Brianda Ve en esto Mira, Bri Ve Ve En la nariz A mí se me hace que te hace falta un delineado Espérate 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 Espérate